Continuamos aquí en nuestro programa semanal. En los próximos minutos vamos a hablar de un día que se conmemora esta misma semana, concretamente este sábado 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil. Por eso vamos a hablar de este día, concretamente de un acto que se celebra este mismo sábado de una de las asociaciones que seguramente ya prácticamente yo creo que en Canarias no hay nadie que no conozca todo lo que vienen haciendo por los niños y niñas y también por las familias, porque de este tema hemos hablado aquí en numerosas ocasiones. Hablamos concretamente de la asociación Niños con Cáncer Pequeño Valiente que sigue creciendo y que sigue poniéndose granito de arena para hacer una vida mejor a las familias que en algún momento de sus vidas les toca el tener niños o niñas en esta situación. Queremos hablar de este acto, pero también como les comentaba, de un poco de lo que se viene trabajando a lo largo de todo el año y de los objetivos que un año más seguramente perseguirá esta asociación por seguir mejorando. Para hablar de todo ello saludamos a una de las trabajadoras sociales que pertenece a esta asociación. Ella es Rosa Hormigo Ruiz. Rosa, ¿qué tal? Muy buena. Buenos días, encantada. Y gracias por acercarte hasta Mogán, porque estos días para ustedes me imagino que son días de muchos actos, de estar prácticamente en todos los lugares, de llegar también a otros medios de comunicación y un poco, pues eso, hacer visible la necesidad de seguir, pues como siempre solemos decir en este tipo de días, pues seguir investigando y seguir intentando buscar la cura a esta enfermedad. Exacto. Como bien has mencionado, actualmente estamos repartidos por diferentes lugares de Las Palmas debido a que el día 15 de febrero es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Ese mismo día se va a celebrar en la Plaza Saulo Torón, donde vamos a estar todo el equipo de Pequeño Valiente, junta directiva, voluntarios, familias, niños y todas aquellas personas que se quieran acercar. También va a haber la participación de Pepón y El Payaso, van a haber música en directo con Los 600, entonces va a ser un día muy especial tanto para Pequeño Valiente como a nivel nacional e internacional celebrar ese día tan especial para nosotros. Un día para todas las familias, para toda la sociedad canaria, el intentar, pues también ese día me imagino, el seguir sumando esos apoyos necesarios, no solamente visibilizarse, que ya digo que yo creo que no hay quien no conozca a la asociación por todo lo que hacen en los últimos tiempos, pero bueno, siempre es importante estar ahí y también desarrollar un acto de este tipo que sirva también para todos los que estos días quizás no lo están pasando del todo bien y alegrarse en esta jornada. Exacto, es un día donde va a haber mucha alegría, va a haber mucha fiesta y bueno, pues lo que queremos conseguir es que esos malos momentos se olviden por un rato y podamos estar todos unidos en un día tan especial. Igualmente, el día 14 de febrero, mañana, se van a hacer públicos las divulgaciones que hacemos Pequeño Valiente con nuestros diferentes stands en diferentes puntos de la isla, tanto en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife. Vamos a estar sobre todo en sitios muy importantes para nosotros como son los hospitales y los centros de salud. Vamos a estar con nuestro estado informativo, bueno pues, para también dar, digamos, darnos a conocer como entidad y que las personas conozcan cuál es nuestra labor y qué es lo que hacemos, tanto con los niños enfermos de cáncer, así como su familia. Sí, la verdad es que, bueno, como decía, tratar de visibilizarse y de que se den a conocer y también, ¿no? Al final, ustedes funcionan no solamente a través de proyectos que presentan a través de las diferentes administraciones públicas, sino también a través de esas donaciones que se consiguen muchas veces a través de este tipo de actos, a través de eventos deportivos, a través de galas tan importantes como las que se celebra año tras año en Las Palmas, en fin, a través de todo ello se van financiando estos distintos proyectos, ¿no? Exacto, gracias a la colaboración de entidades tanto públicas como privadas, todos nuestros proyectos se están llevando a cabo. No solamente es, digamos, una financiación económica, sino también es, digamos, un apoyo también administrativo como profesional hacia nuestros diferentes proyectos que se están llevando, digamos, a cabo. Hoy mismo se ha hecho, digamos, público y se ha, digamos, bautizado la remodelación de la quinta planta del materno infantil para dar también cobertura a todos aquellos niños que, bueno, que por sus circunstancias de salud tienen que ser intervenidos y acuden a la planta número 5 del materno. Entonces, esos niños, pues, digamos, el respiro familiar no estaban acogidos, pues, gracias al Departamento del Servicio Canario de Salud y junto con Pequeño Valiente hemos hecho, digamos, un público y hemos podido remodelar esa planta para que tanto niños enfermos de cáncer como otros niños que estén en esa planta y sus familias puedan utilizar los servicios que nosotros le damos. Cada vez lo veo no solamente por parte de asociaciones como la de ustedes aquí en Canarias, sino a nivel nacional, que gracias a ustedes también, yo creo que un poco porque al final los sanitarios así también lo ven, ¿no? Y las comunidades autónomas, que son los que tienen la potestad en sanidad, es de hacer estos lugares lo más amables posibles, ¿no? Para que la estancia de estos niños y niñas y también de sus familias sean dentro de lo que cabe, porque sabemos perfectamente que los tratamientos en muchas ocasiones duran meses y durante muchísimo tiempo y es intentar hacer estos lugares agradables dentro de lo que cabe, ¿no? Exacto, es uno de los objetivos dentro del proyecto de respiro familiar. Lo importante es que el niño cuando esté dentro del hospital se sienta cómodo y se sienta como en casa. Bueno, que no solamente lo vea como un centro hospitalario donde me van a curar, sino que también tenga esa libertad de movimiento, interactuando con otras personas, teniendo accesibilidad a diferentes juegos y gracias también al voluntario que hace efectivo ese proyecto de respiro familiar y la propia familia tiene esos ratitos libres, digamos, para poder pasear, tomar café, hablar entre ellos y sobre todo, pues, digamos, que en ese ratito también las propias familias y los menores se olviden un poco de dónde se encuentran y por qué están en ese lugar. Así es. Bueno, hablábamos antes, bueno, cuando llegabas aquí a los estudios un poco te preguntaba de cómo sigue evolucionando la asociación. Bueno, el presidente que ha estado aquí en varias ocasiones, ya sea directamente para hablar de la asociación o incluso porque ha habido algún evento deportivo aquí en el municipio que ha contado también con ellos para este tipo de eventos solidarios, pues hemos ido hablando de cómo ha ido evolucionando, de cómo se han ido consiguiendo cada vez más cosas y me hablaba de que ahora mismo son más de 15 trabajadores los que están detrás de esta asociación. Es espectacular, ¿no?, el crecimiento de los últimos años. Sí, sí, por supuesto. Actualmente somos 16 profesionales del ámbito social y del ámbito sanitario donde se encuentra el fisioterapeuta, logopeda, pedagogo, trabajadores sociales, psicólogos y administrativos. Los 16 profesionales se reparten por diferentes islas, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife y todos perseguimos un mismo objetivo que mejorar la calidad de vida de todos los niños enfermos de cáncer así como a su familia. Cuando hablamos de familia, actualmente existen muchos tipos de familia y hay mucha diversidad. Entonces no solamente atendemos a los papás y a la mamá, sino también a los abuelos, a los primos, a los hermanos que convivan con el menor en la unidad familiar. También ha sido un avance, no solamente en el aumento de profesionales, sino también en los servicios que ofrece Pequeño Valiente. Actualmente damos ayudas de bonos de comida, bonos de transporte, ayudas también farmacéuticas, de prótesis. Y bueno, pues tenemos una serie de servicios que Pequeño Valiente le da a las familias que así lo necesiten. Además también tenemos un alojamiento, gracias a la cadena Riu, aquí en Las Palmas, cercano al hospital. Qué bueno que se le da, digamos, la cobertura a todas aquellas familias que provienen de Isla de Lanzarote o Fuerteventura y que en esos momentos, bueno, pues lo que desean es estar lo más cerca posible a su niño y bueno, y de qué manera que tener, darse una ducha, una simple comida caliente o descansar y poder alternarse con el familiar que venga con el nene. Y después también, digamos, otro avance también importante que se suma la Asociación de Niños con Cáncer Pequeño Valiente, es que este año ya no somos asociación, sino hacemos Fundación Canaria Pequeño Valiente. Entonces la verdad que ha sido un paso a nivel interno bastante importante, así como también colaborar con el Hospital La Paz y la Asociación Cris contra el Cáncer. Entonces también trabajamos muchísimo con respecto a la investigación. A eso nos sumamos durante este año. ¿Qué cambia a términos, digamos, de asociación o fundación? ¿Consiguen más apoyos? Digamos que crece también, ¿no? Claro, a nivel jurídico, digamos, una asociación se compone de un conjunto de personas que persiguen un mismo objetivo, donde, digamos, los profesionales que intervienen son, digamos, minoritarios y al ser fundación, pues ya es verdad que tienen más amplitud a nivel profesional, a nivel jurídico y después también con respecto a las diferentes ayudas y puntuaciones a nivel subvenciones. Bueno, hablabas antes de esa evolución, hablabas de, bueno, quizás lo más visible, que han podido ver muchísima gente, han sido esos pisos que tienen en las principales capitales para no solamente los que vienen de otras islas, también los que están bastante lejos de los centros hospitalarios y hablábamos de si aquí, en Gran Canaria y Tenerife, las principales capitales, el tener un niño, una niña enferma, complica todo, no nos imaginamos y tú que lo estás trabajando bastante en las islas, digamos, menores, lo que complica, ¿no? Todo este asunto, ¿no? Y ahí tienen que intervenir. Ustedes están para intervenir, pero también las administraciones buscando, precisamente, el intentar dentro de la medida de lo posible, facilitarle las cosas a estas familias, ¿no? Exacto. Nosotros, digamos, yo siendo la trabajadora social de la isla de Fuerteventura, veo en primera persona la necesidad que existe, ¿no? Digamos, en el ámbito sanitario, el poder tener alguna área o algún punto donde las familias oncológicas puedan tener un lugar donde puntualmente se puedan dar la asistencia sanitaria. Pero, bueno, nosotros también, cuando las propias familias llegan al materno, un poco desorientadas, un poco con ese miedo, pues, bueno, le calmamos un poco, le damos la confianza y la seguridad de que se despreocupen un poco del alojamiento, de esa cobertura que se le da a todas aquellas familias que provienen de islas menores. Al igual, también, Pequeño Valiente tiene un piso en Madrid que está financiado por la cadena Adrià y son para todos aquellos menores que, por circunstancias de cirugía o de alguna intervención o prueba, se tienen que trasladar a Madrid. Entonces, nosotros tenemos también allí un piso donde las propias familias pueden quedarse y alojarse durante el tiempo que se estime oportuno y el médico así lo prevea. En fin, toda ayuda es poca, ¿no? Tratando de llegar a todos los lugares, lo que es claro es que ya no hay, digamos, familia que llegue al materno con un problema de este tipo y no conozcan los servicios que ustedes ofrecen, ¿no? Esto ya sí que ya prácticamente están unidos, sanidad con, en este caso, con la asociación, ¿no? No hay ninguna familia que se quede sin la ayuda que ustedes les puedan prestar en algún momento, todo aquel que lo requiera, claro. Exacto. Nosotros no obligamos a ninguna familia a que acuda a Pequeño Valiente o que esté obligado a acogerse a los diferentes servicios de Pequeño Valiente. Si bien es cierto que tanto los profesionales que van al hospital de lunes a viernes se coordinan también con el propio personal sanitario que está en el centro hospitalario. Entonces hay una coordinación, existe una sinergia entre ambos y eso también ayuda muchísimo a que las familias puedan acudir a Pequeño Valiente con una información no errónea y que también el propio personal pueda acudir a nosotros y poder decirnos, oye, mira, esta familia proviene de tal isla, con estos antecedentes, a ver de qué manera podemos ayudarle. También es cierto que muchas de las familias, como ese tema no lo ha tocado nunca, no desgraciadamente, tenemos que decir que vienen un poco desorientadas, un poco perdidas y lo que quieren es que su menor se cure lo antes posible y salir de ese ámbito lo antes posible. Entonces muchas familias que se encuentran dentro de la planta son ellas mismas los que le hablan de Pequeño Valiente. Entonces no solamente lo conocen a través del propio personal sanitario que se encuentra en el hospital, sino también de todas aquellas familias que están actualmente en la planta. Y bueno, tienen el primer contacto con los profesionales porque, como te digo, estamos allí de lunes a viernes en horario de mañana y por las tardes en los respiros familiares. Bueno, volviendo al Día Internacional que se conmemora este sábado, desde Pequeño Valiente piden, ¿qué se pide, digamos, en el conjunto de la ciudadanía? ¿Más inversión? Porque está claro que detrás de todo esto, buscando la curación de esta enfermedad, está la investigación, la inversión pública y también la privada, lógicamente. Toda ayuda es poca. Claro, exacto. Nosotros, es verdad que nuestros proyectos no salen para adelante si no tenemos una financiación económica. Entonces no solamente vamos a estar con un stand de forma divulgativa, sino también vamos a tener, digamos, productos, material, donde la gente pueda colaborar con esa compra de productos con Pequeño Valiente. Entonces todo lo recaudado en ese día, pues irá destinado a todos los proyectos que estamos llevando a cabo. ¿Tiene lema? Porque hay veces que estos días tienen algún lema internacional que se haya acogido para este 2000 o propio de ustedes. Sí, sí. Y nosotros, desde Federación, tenemos un lema a nivel nacional que es No más barrera. Y, bueno, mañana se va a leer el manifiesto donde, te digo, todos los compañeros a una hora, que ya está estipulada, se leera públicamente ese manifiesto que titula No más barrera. Lo que nos alegra saber dentro de esto, que no todo existe, es que los datos cada año que pasa son más positivos en cuanto a la curación. Se habla de un 80% ya, de que los niños y niñas tienen unas probabilidades bastante altas. No hace tanto tiempo no superaba el 50% y ya vamos por el 80. Sí, gracias al avance también de tecnológico sanitario, tenemos que dar esas buenas noticias. Es un dato muy positivo, ya que supera el 80% de supervivencia en niños desde 0 a 14 años. Entonces, son datos que la población tiene que tener muy en cuenta y muy favorable, digamos, a la hora de tener una curación bastante óptima. Si bien es cierto también que el cáncer es una enfermedad que hoy te llega, te toca tus puertas y no sabe de qué manera está avanzado, entonces, desde el sistema sanitario también lo que se pretende es tener una detección precoz con esa enfermedad. Cuanto antes te lo detecten, pues las probabilidades de supervivencia pueden ser muchísimo más elevadas. Pero bueno, en verdad son datos muy positivos y que estamos muy satisfechos con ello. Yo último te pregunto, ¿desde la asociación estarán contentos por lo que se hace a través de las administraciones? Falta algo que ustedes vean. Siempre se pueden hacer muchas cosas, pero ¿cómo se está trabajando este tema? Sí, la verdad que gracias a las administraciones públicas, la verdad que tenemos un apoyo bastante favorable y muy potente, digamos, ¿no? Con las diferentes consejalías, consejeros, nos ayudan y ponen su granito de arena con respecto a todos los proyectos que llevamos a cabo en uno de ellos ahora. Por eso se realizó la gala Pequeño Valiente, era porque tenemos un proyecto que se llama Casa Hogar y bueno, es una rehabilitación de una vivienda y gracias tanto al Cabildo de Fuerteventura como Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canaria, bueno, y también con diferentes entidades privadas, han hecho posible que, bueno, que se pueda recaudar parte de esos fondos para poder hacer realidad nuestros sueños y poder lograr esa rehabilitación de esa casa hogar o mini hotel, como nosotros también lo llamamos. Porosa, no sé si quieres añadir algo más. Nosotros agradecidos que te hayas acercado hasta Mogán y hasta Arguineín para hablarnos de este día y de los actos que realizan para este próximo sábado y nada, felicitarles por la labor que hacen y yo siempre tengo un deseo con este tipo de días, ojalá en algún momento dejemos de hablar de este día porque eso será sinónimo de que se ha encontrado la solución a esta serie de enfermedades, ¿no? Exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo solamente hacerle un llamamiento a la población en general que esté con nosotros el día 15 de febrero en la Plaza Saulo Torón de 10 a 2 de la tarde donde va a haber diferentes actuaciones, en concreto Los 600, Pepón, El Payaso, así como va a haber un momento de reencuentro de familias, de adolescentes, de niños que están en tratamiento o en seguimiento oncológico, así como los diferentes profesionales que llevamos a cabo la Fundación Canaria Pequeño Valiente. Entonces, os animo a que vengan, a que acudan, que nos conozcan, que conozcan nuestros proyectos y sobre todo que estén junto con nosotros en ese día tan especial como es el Día Internacional del Cáncer Infantil. Rosa Armigo Ruiz, trabajadora social de la Asociación Niños con Cáncer Pequeño Valiente, o que ya me has dicho, me has avanzado, que fundación de cara a este año 2020. Pues nada, felicitarles nuevamente y que sigan ayudando a todas esas familias. Muchísimas gracias por invitarlos. Gracias. Y nosotros continuamos adelante, como siempre aquí con otros temas en nuestros tiempos de Moana en el Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!